Para la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros, perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas formar profesionales competentes en las áreas de salud, tecnología y posgrado, con alto nivel académico, liderazgo científico-tecnológico, así como la continua actualización de conocimientos, desarrollando procesos de investigación sustentados en las necesidades del entorno social para ejercer su profesión con bases éticas, responsabilidad con sentido humanista, impulsando el desarrollo de la cultura con el compromiso de colaborar y participar en las necesidades de la sociedad, de la región y del país, es su misión, la cual sigue al pie de la letra. En ese tenor, la Coordinación de la Ingeniería en Sistemas Computacionales del plantel imprime entusiasmo en la labor mixta que incluye a profesores y estudiantes en pro de que se consigan los objetivos académicos trazados. Un trabajo muy importante tanto con los alumnos como con los profesores porque esta nueva modalidad virtual que estamos trabajando aquí en la universidad nos obliga a que nos estemos capacitando constantemente. Parte de las funciones que realizo es precisamente el trabajar muy de la mano con los alumnos y los maestros para el manejo de las plataformas que la universidad nos proporciona, el manejo del Teams y la creación de objetos de aprendizaje. Dentro de sus principales actividades, la mencionada área académica coordina las actividades de promoción del programa educativo, diseño, evaluación y actualización de planes y programas de estudio, difusión del mismo al interior y exterior de la escuela, además se encarga de la inscripción y reinscripción de los alumnos, apoya además en las actividades de enseñanza, aprendizaje, planea, organiza, dirige y evalúa las actividades inherentes a la carrera, convoca al personal a reuniones periódicas para discutir asuntos en busca de ofrecer una administración ordenada, eficiente y funcional. Y parte de mi función pues es orientar y encauzar a los profesores para que tomen los cursos, se capaciten y bueno, podamos rendir frutos en esta nueva modalidad. Entre más facilitemos nosotros el aprendizaje, pues para ellos es más positivo, pueden obtener un mejor nivel de conocimiento, entre más detallado tengamos nosotros, más planificado nuestro curso, pues obviamente es un beneficio sustancial para ellos. La facultad en las dos carreras que ofrece proyecta una formación humanista e integral, cuenta con docentes que tienen el perfil para desarrollar la asignatura que imparten, en la institución se transmiten además valores para fomentar el respeto y el valor de la vida y la dignidad de la persona, todo en beneficio del alumno universitario.